Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son exactamente las 10 de la mañana en este preciso momento. Del día lunes 8 de marzo del año 2021, la era de la corona. Es curioso como ya después de un año, ya el decir la era de la corona ya no es ni siquiera un shock. Ya es parte de la vida. Ya es parte de lo que somos. Y seguiremos siendo, según la ciencia, según los expertos, la era de la corona para siempre. Hasta que todo esto se ha olvidado porque ya se volvió tan común que ya nadie le importa. Porque este virus, esta enfermedad, se va a volver endémica. Sin solución alguna, más que la adaptación, el que la humanidad entera se adapte a ello. Voy a detenerme aquí un segundo porque, híjole, la vista que hay ahí, en donde les voy a mostrar en un momento. Perdónenme, que está un poquito shaky. Miren nada más esa vista. Es nada más. Qué impresionante. Con el carguero ahí. Verdaderamente impresionante, ¿no creen? Hermoso. Wow. Y entonces... Tengo que arreglar esto. Me gusta. Pues el hecho... De que la pandemia... Quiero grabar eso. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Me gustan mucho los helicópteros. Y tengo la suerte de que aquí son muy comunes porque... Pues es una isla. Es una de las maneras que hay para entrar y salir de ella. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Qué bonito. Me entusiasma mucho. La mayoría de la gente, incluyendo mis amigos, no lo ven de esa manera. Les aburre Juan Zabaleta. Cosa que me importa muy poco. En fin. Esta pandemia se ha vuelto endémica. Según los expertos. Entonces... El hablar de ella... Ya es una cuestión cotidiana. Que tendrá muy poca importancia. Dentro de poco. Puesto que... Estaremos viviendo... Total y absolutamente... Adaptados a las condiciones que se nos han impuesto. Desgraciadamente, sigue una lucha feroz. De aquellos... A los que no les importa. De aquellos que siguen sin creer en la existencia de la pandemia. Y el problema es que... Eso va a provocar... Que toda su paranoia... Todas sus teorías de la conspiración se vuelvan reales. Porque entonces el sistema va a tener la excusa... Para reprimirnos a todos. Aún más... Por la desobediencia que está provocando que la pandemia simplemente... No baje... Como debería de estar bajando. Y que al contrario... Los casos siguen en aumento en algunos lugares del mundo. Como Brasil, por ejemplo. En donde el mismísimo presidente Jair Bolsonaro llama... A sus propios ciudadanos... Maricones. Por... Cuidarse de la pandemia. Es una desgracia. Es verdaderamente... No hay palabras. La cuestión es que... Como dije... En todos lados secuestran habas. Y... Ustedes vieron en el video anterior... Que fui a solucionar un problema... Sobre... Mi seguro de desempleo para... Cuidar a un enfermo en casa. Y resulta que todo está en orden. Pero en uno de los certificados... Los doctores nunca especificaron exactamente... Qué es lo que está sucediendo con mi esposa. Y no pusieron la fecha de inicio de la enfermedad. No. Entonces... Es nada más estar dando vueltas. Y vueltas. Y vueltas. Y así es la burocracia. Y la burocracia podría ser más... Mucho más eficiente. Pero no les importa. Hay un águila por aquí. Escucha. A ver si la logro ver. Se las muestro con gusto si la encuentro. Y... Ahora vamos a tener que... Contactar al cirujano... Y al oncólogo... Quienes... Son... Extremadamente difíciles de contactar... Porque es gente... Extremadamente muy ocupada. Y... Después de contactarlos... Les vamos a tener que aclarar... Que tienen que ser muy específicos... Para... Cubrir esa información que falta. Esperar a que lo hagan... Porque están tan ocupados... Que no lo van a hacer en ese momento, obviamente. Y... Entonces... Volver a enviar esa documentación... Esperar... El resultado... De la evaluación... De nuestro caso... Y... Entonces... Ya poder empezar a recibir el beneficio... Que es retroactivo. y todo eso es tan engorroso porque uno está ocupado uno tiene cosas que hacer y una vida que vivir aunque sea, y escúchenlo bien aunque sea estar sentados en una banca de un parque viendo el mar o sentados en el sofá de tu sala rascándote la panza viendo la televisión, escuchando música, jugando videojuegos jugando un juego de mesa, leyendo un libro, una revista platicando con alguien en línea, tomando un café, lo que sea es nuestra vida tenemos derecho a usar nuestra vida como se nos dé la gana si hacemos las cosas bien y el error no fue nuestro el error fue del médico pero el error también es de una burocracia demasiado compleja ahora les voy a mostrar el monte Benson totalmente nevado voy a ir en cuanto pueda ya les mostré muchos videos ahí está el monte Benson miren que hermoso bastante nevado ya estando ahí, ustedes recuerdan los videos que hice en algunas secciones la nieve nos llegaba al pecho bonito, bonito increíbles paseos entonces, ¿por qué el sistema provoca burocracias así? y estoy en un país donde la burocracia es eficiente que vida tan horrible que pena, que dolor da que haya situaciones aún peores en países como México o países de América Latina o la misma España en donde la burocracia es aún peor aquí es eficiente y yo ya me yo ya me acostumbré yo ya entendí que no voy a no voy a pelear con los agentes o las agentes porque ellos solamente trabajan siguen instrucciones ellos no saben ellos no son responsables es una es una cadena tan compleja que básicamente no hay ni siquiera a quien hacer responsable por eso cuando hay un conflicto un escándalo muy grande las cabezas que caen son las de los grandes secretarios las cabezas de las oficinas literalmente entonces uff yo sé que lo voy a obtener pero a mí sí me molesta mucho estar dando vueltas porque siempre he odiado eso porque yo sí estoy muy ocupado siempre siempre el lente está un poco sucio otra vez y si lleno tanto de grasa tan rápido uff 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 y bueno vamos a hablar por unos minutos pequeños porque este recorrido es corto sobre lo que sucedió con la nueva presidencia de los Estados Unidos y su glorioso presidente vanagloriado Joe Biden porque cuando estaba todo el escándalo con Trump y las elecciones y demás yo tengo muchos contactos en Facebook de ambos sexos y de muchas edades que idolatraban a Biden que lo empezaron a idolatrar de manera exagerada y yo siempre aclaré y se los aclaro a ustedes porque algunos de ustedes también lo confunden que no por el hecho de haber estado en contra de Donald Trump porque hay que ser una persona mentalmente inestable hay muchas maneras de ser mentalmente inestable para haber apoyado a Donald Trump entonces había que luchar en contra de él pero eso no significa que aquellos que luchamos en contra de Donald Trump alzando nuestras voces sin importar si fuéramos estadounidenses o no eso no significa que íbamos a apoyar a Joe Biden sabiendo quién demonios es Joe Biden y yo lo estuve diciendo y estuve insistiendo y la gente que apoyaba a Joe Biden que eran contactos míos en Facebook por 10 años o desde hace 10 años al momento en el que yo les decía ¿están ciegos o qué? Biden es un asesino es un corrupto es un abusador de niños no al estilo las teorías de QAnon pero hubo un escándalo oficial oficial en donde hasta él se disculpó de estar todo el tiempo manoseando y oliendo el cabello y dándoles besos a mujeres jóvenes y niños y niñas y mucho más eso lo hemos hablado aquí muchísimo todo lo que hizo Biden como vicepresidente todo lo que apoyó siendo congresista la guerra de Irak o sea una lista de cosas gigantescas el enviar a prisión a cientos de miles o millones de afroamericanos durante su etapa como congresista apoyando a Hillary Clinton o sea es un asco de ser humano es un asco pero ya se juega un juego tan bizarro que si no estás a favor de él entonces estás en su contra y a favor de Donald Trump y a favor de la ultraderecha como si no hubiera otras opciones y todo esto lo digo porque el caso se cierra el caso se cierra porque ay perdón 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 a tan solo un mes y días de que Trump tomara la de que Biden es que para mí son iguales de que Biden tomara la presidencia ordena ilegalmente bombardear Siria y eso ustedes ya lo saben porque ya pasaron varios días y bombardea Siria como lo hizo Obama todo el tiempo sin aprobación del congreso y lo hace porque es un títere del complejo industrial militar y eso se sabe es patético escuchar a aquellos que lo niegan es patético y causa furia por dentro y ahí ahí queda demostrado quién es pero todo el mundo dentro de Estados Unidos está enfocado en verlo como el salvador por la pandemia porque está corrigiendo de manera expedita y muy efectivamente todas las estupideces que hizo Donald Trump durante la pandemia pero eso no lo hace un buen presidente porque los Estados Unidos no solamente son los Estados Unidos ellos son tan poderosos que se creen literalmente dueños del mundo y se creen los policías del mundo desde hace mucho tiempo medio siglo o más y ahí queda y todo ese tipo de políticos está por todos lados ustedes acaban de ver en México la muralla de acero que Andrés Manuel López Obrador presidente de México puso alrededor de su palacio nacional de su palacio como dictador ya se siente dictador el señor por eso vive en ese lugar en vez de haberse quedado en los pinos como debió haberlo hecho qué asco me da Andrés Manuel López Obrador y yo decidí no hablar desde hace mucho sobre México porque ya no me importa no me puedo importar ya a mí me duele porque ahí está mi familia mis amigos mis contactos mis fans artísticos o sea los que gustan del arte que yo hago conocidos pero ya no me importa esa no es mi vida yo tengo aquí 20 años y hablar de política mexicana es producirse dolores de cabeza gratis ahí demuestra Andrés Manuel López Obrador que es un presidente odiado igual que todos los demás toda esa propaganda política que él maneja diciendo que lo adoran pues es mentira porque tal vez más del 50% de la población nacional aborrece a Andrés Manuel López Obrador y aborrece a cualquier político y eso es lo que acabo de decir con la cuestión de Estados Unidos no porque naturalmente hayamos aborrecido por décadas al PRI y al PAN y luego descubrir que el PRD era una asquerosidad total el estar en contra de ellos el estar conscientes de lo que fueron el PRI y el PAN eso no significa que uno va a estar a favor de Andrés Manuel López Obrador y su populismo demagogo porque él es exactamente igual a Duterte de Filipinas o a Bolsonaro de Brasil o a Trump de Estados Unidos o al presidente al primer ministro de la India que no recuerdo su nombre populistas asquerosos yo tengo muchas amigas de sexo femenino que idolatran Andrés Manuel López Obrador y ahora están bien calladitas en redes sociales sin decir nada sobre su estúpido muro que erigió que ahora le llaman el Palacio de Hierro así las cosas en México y si Andrés Manuel López Obrador fuera un buen presidente dedicado a sacrificar su vida si fuera necesario cosas como la de los tanques de oxígeno no estarían sucediendo cosas como la toma por completo de los cárteles en todo México en guerra total como sucedió hace 15 años si él fuera un buen presidente no estaría sucediendo todo eso pero en fin ya hice mi berrinche del día ya me desahogué ya nos vamos piensen en ello piensen en ello gracias por ver el video gracias por ver el video